Hoy en día, si vemos que una celebridad sube de peso, se celebra y aplaude su ejemplo de positivismo corporal. ¿Pero acaso pasa lo mismo en el caso contrario? En el 2021 irrumpió en las redes sociales el caso de la cantante británica Adele. Muchos la recordarán por canciones como Rolling in the Deep o Someone Like You, pero no fue solo su gran talento lo que la hizo resaltar desde un inicio, sino que también se volvió un ícono para el positivismo corporal porque era de talla grande. Y digo era porque fue ese mismo año en el que apareció una foto donde se le veía significativamente más delgada. Uno pensaría que también recibiría felicitaciones de las fans, pero en gran parte fue todo lo contrario. Las activistas se sentían traicionadas. Esto me dejó pensando. ¿Acaso conviene más que una persona suba de peso a que baje? ¿A quién le conviene? ¿Cuán coherente es este movimiento de positivismo corporal? Todos estos cuestionamientos se reforzaron tras ver la aparición de Selena Gomez este año en la alfombra roja de los Saga Awards. Lucía un hermoso vestido blanco brillante de Versace, pero lo que destacó en redes sociales fueron los comentarios de fans orgullosas de ella por lucir su nueva figura. Era evidente que subió de peso, pero para quienes la siguen, o tal vez decidieron indagar un poco más, sabrán que se debe a una condición médica. Lo peligroso es que los activistas por el positivismo corporal usarán este caso para animar a que más jóvenes engorden por engordar, sobrepasando los límites de lo saludable según su índice de masa corporal, reflejando así que el objetivo no es que uno aprenda a quererse con la forma de cuerpo con que nació, no fue así con Adele, sino que es un movimiento que normaliza desórdenes alimenticios y justifica los malos hábitos. ¿Qué malos hábitos? Eso solo pasa en Estados Unidos, podrían pensar. Pues déjenme decirles que en Perú, según el informe Perú Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, la población en exceso de peso pasó del 52,2% en el 2013 a 63,1% en el 2022. El sobrepeso aumentó 3,7 puntos porcentuales y la obesidad 7,3 puntos en el mismo rango de tiempo. Ahora, por temas de salud, por supuesto que no conviene que una persona se exceda en su peso, excepto lo veas desde una lógica feminista, desde la cual puedes entender el subir de peso como una ruptura de los estándares de belleza impuestos a las mujeres por el patriarcado. Pero yo me atrevería a decir que va más allá. La obesidad incrementa posibilidades de muerte. En ese sentido, podemos ver al positivismo corporal como una forma de disminuir la población y eso lo caracteriza como un movimiento progresista. Otro motivo por el cual no estoy de acuerdo en promoverlo. Con lo que sí estoy de acuerdo es con que el tema principal alrededor de una mujer no sea su cuerpo, aunque creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto, donde ahora se resaltan sus talentos, habilidades, entre otras cosas. Sí me parece que los comentarios positivos de te ves hermosa nunca están mal, pero quítenle el tono de reafirmación o condolencias en relación a su peso. Me parece genial que celebremos el ejemplo de una vida saludable y tengamos mujeres referentes en esa área, sabiendo que todas nuestras siluetas no lucen iguales, pero nunca separándolo del aspecto médico. Cuidemos nuestro cuerpo sin comparaciones negativas y tampoco caigamos en modas progresistas. Seamos una voz diferente.